Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les voy a explicar cómo retirar USDT desde OKAX. Lo primero que deben hacer es tener su cuenta de OKAX. Si aún no tienes tu cuenta de OKAX, puedes registrarte haciendo clic en el enlace de la descripción y estarás optando por un bono de trading de 10.000 USDT más regalos de bienvenida. Luego de unirte a OKAX y iniciar sesión, vas a verificar que tengas los fondos disponibles en donde quieras guardar tus fondos directamente en OKAX. Ya sea en la wallet de fondos propiamente o en la wallet de trading, es decir, la wallet de spot. Pero sea como sea, simplemente vas a irte a Overview, vas a seleccionar o a Funding, vas a seleccionar el token, que aquí en este caso es USDT y vas a seleccionar enviarla desde la red. Es decir, enviarla desde la red de criptomonedas, como sale en este caso. Vamos a tener acá las diferentes redes desde las que trabaja, por ejemplo, el token que estemos seleccionando. En este caso USDT lo podemos enviar desde Ethereum, desde Polygon, que es como estamos seleccionando ahorita. Y ahora nos vamos a ir a nuestra wallet de Trust Wallet. Vamos a buscar nuestra dirección de USDT en Polygon, que fue la red que seleccionamos. Buscamos acá USDT Polygon y le damos recibir. Vamos a copiar esta dirección y nos vamos a ir de nuevo a OKX. Ya una vez que hemos seleccionado la red, la copiamos acá. Nuevamente seleccionamos la red que tiene que coincidir con la que queremos enviar. En este caso USDT por Polygon. Ponemos la cantidad que deseamos enviar. Como ven, el costo de la transacción se va a notificar acá y luego le damos a confirmar y listo, se acreditará. Si tienes algún comentario, déjalo abajo y se te responderá. Gracias. Gracias. Gracias.